La primavera del año del perro Aprovechando esta oportunidad para ofrecer nuestro profundo agradecimiento en nombre de la embajada china Les deseo un feliz año nuevo chino a todos ustedes A través de la cultura, a través del conocimiento de la lengua podemos entender un pueblo A través de esta interacción entre otras culturas Perón y China podemos mejorar las relaciones entre ambos países Y por eso pues dentro de la mente felicidad y prosperidad, ojalá que los disfruten Muchas gracias Aplausos Aplausos Aplausos